Y para toda la gente de video en Guanajuato Y a puro zapateable Si que si Y aquí suena la grandosa del Bajío Cosa Ya le va el borreguito pa' que se pongas a patear la copa Y a puro sacar polvadera viejo ¡Arremáñale! Y esa se baila encina Y esa se baila encina ¡Qué chulada viejo! ¡Y nos vamos a Samazatlán, Sinaloa viejo! ¡Vamos! 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 se ha convertido en el cuñado predilecto, en el cuñado favorito pero aquí se termina el chascarrillo mi guayaba, porque después de que usted se baje del toro usted se encorajina y se pone la cosa seria señor Juan Ramón, le queda al centro del ruedo guayaba, venga, le quiero que el público le reconozca, le aplauda le dé el mérito total a su fuerza, a su coraje, a su decisión a su gallardín, si a usted el público le ha gustado usted sabe cómo hacerlo el regreso guerrero al Alberto Valderas un tonel de explosividad, una salida espectacularísima, siempre por lado derecho no, la pierna, ahí está bajando los niveles, Quillo de Jalisco a punto, está afinando la puntería y apaga con que va apaga con que se queda agarrado de tubulares ahí le viene, un saludo especial a la gente del rancho el guamuchin de San Gabriel un saludo especialísimo a nuestro amigo Juan Gil Preciado a la gente del Llano en Llamas al ingeniero Pepe ¡Porta! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida del nativo del rancho San Miguel ¡Vaya forma de desprender con explosividad! ¡Y rapidez! ¡Fue vertiginoso! ¡Fue rápido! ¡Fue categórico! ¡Vaya y desafenta la café de ganadero! ¡Ahí está Mariana! ¡Mariana de Jalisco por asumirle el prestigio! ¡Somos de San Miguel Arcángel! ¡Como escudo su namora! ¡Ábrale porque se llena! ¡Lo lleva simplemente de manera larga! ¡Vaya reconoció la teresa y creo que no va a haber más seguido! ¡Se vinieron las vueltas! ¡Mariana y el prestigio! ¡El público comienza a aplaudir! ¡El todo sigue resistiendo! ¡El final de cinco de la batalla! ¡Mariana de Jalisco! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ayúdenlo por! ¡Ayúdenlo por el amor de Dios! ¡Ayúdenlo por el amor de Ramiro Plasencia Grajeda! ¡Ahí está! ¡Calculando el momento! ¡Calculando la llenada y el espacio que hagan pasar con la arcilla! ¡Este joven veterano del vecino estado de Tolima! ¡Le pone la mirilla! ¡Le empieza a deslizar la suela hacia adelante! ¡Fueblo el cálculo! ¡La fuerza empieza a cederse! ¡Hace el lobo! ¡Fuerta se abre! ¡Y hoy no va el maestro! ¡Pincho diodo! ¡Pincho diodo! ¡Singy soy un seguro! ¡Venta acá es una mesa! ¡Singy para Poyotito! ¡Seguera mi alzarro mi amigo! ¡Poyotito no ha sido lo creado en San Miguel! ¡Vemos lo que sucede! ¡Los toros de San Miguel! ¡Los toros del contador de la cara! ¡Poyotito lo pone a la altura de suspenso de emoción! ¡Y la perdió! ¡Mierda en el campo de ayuda de la SINGY! ¡Ayúdenos en el coño piso! ¡Vamos! ¡Un amor Juan Ramón Grajeda! ¡A su derecha siempre, siempre! ¡El cuero de la cabrera! ¡Una ganadería donde trabajan cuatro grandes extinentes, salchichas, cuero ilegal! ¡Y ahora le cuento porque cierra la puerta! ¡Y ahí está! ¡Se arruma el trácatraque por el lado izquierdo! ¡El cuero la aprieta! ¡Fuego le mete la mano! ¡Ahí está! ¡Una y otra vez en cuatro tiempos! ¡Metiendo de vértigo y velocidad por el lado izquierdo de la mano! ¡Está detenido! ¡Se sin embargo, viene el segundo aire! ¡Viene y ataca de nuevo por el mismo rumbo! ¡Es la misma dirección! ¡Le han metido, tremenza, borrachera, cuero al toro y el toro al cuero! ¡Pero el de Comalán está logrando una queda que es indiscutible, categórica, inapelaste! ¡Y ahí les ve la escuela, cuero, metro del aplauso, ganado, bien merecido! ¡Es la misma dirección! 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 ¡Indiscutiblemente, boliño, boliño, un jinete que es un emblema en la selección la grana! Un jinete integrado, 100% serio, profesional, ¡cuarta! ¡Y ahí está! ¡Encerra una jugada! ¡Reviada a la 41! ¡Ya está! ¡Dejado! ¡Porque no le aplaude! ¡Esto es una jugada de gana! ¡Una jugada de Valentina! ¡Una jugada de Valentina! ¡Ahí está el señor Carrillo! ¡Ahí está el señor Carrillo! ¡Ahí está el señor Carrillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se le está rayendo! ¡Vamos a ver si continúo! ¡Se va! ¡No! ¡Ahí hay para más! ¡El público! ¡El público! ¡Que aplaude al señor Carrillo! ¡Dejado de Toalla! ¡Qué pedazo de monta! ¡Con una obra extra! ¡Sí! ¡Una jugada de guerrera! ¡Tamorales! ¡Ya monta de los plásticos! ¡Ya llegó el primero de Montes del Vaquero! ¡Eres señor Carrillo! ¡Que está pintando! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Dejadlo! ¡Un jinete menudito pero que tiene estilo inconfundible! Forma de hacer el jineteo muy al estilo de la gente de su tierra! ¡Ahí le está deslizando suena dando señales a diestra y siniestra! ¡Recógese! Las elegantes chaparreras. El güerito chaparrito de Colinas Se hace de nuevo Y ahí está La salida con vértigo La salida con velocidad Le va a meter por el lado derecho Ahí le está metiendo Una y otra vez Atacando y ahora Le busca cambio por ese derecho No ha logrado ganar Todo chaparrito Chile de chaparrito Un duelo chiquito Pero con grandes emociones El pincha imponiendo Se llamente de cabezales El todo Están terminando Y los payasos Ahí deben entrar en acción Por supuesto O si no Buen cabezal que lo saque El son más peligrosa Porque el solo ya está Repegando en detalles Ahí está El que puede ser el bueno El tirante El que finalice El duelo entre el noveno Cien juegos Y el pincha de Colima Julio César El joven Mendoza Ahí está El bueno es el de La voz de oro Señor La voz de oro El tenor Del rancho San Miguel Así la terminó Le cruzó la pierna Y le puso los botines En el piso Los guerreros de San Miguel Los guerreros de San Miguel En el piso Los guerreros de San Miguel En el piso Los guerreros de San Miguel En el piso Agua 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 Tienes que ser rápido Hagan el puente Y así Así se puede El peguete con el piso Y propone La secuencia peligrosa El viento El peguete de San Miguel Es una jurada Puedes viernes con el fin Y se ve El pedido Dancito Todo parecido a ganado Es un buenísimo suyo En dirección siniestra Surda la salida De este movimiento de reparo Del rancho San Miguel El escamado número 11 Intendentes importantes Viene un dorazo Todo pierdo de vista ¡Fuerza! Ahí está el capital Ahí está el patitas Vaya forma de revolverse El patitas se fue El patitas salió escupido Inmediato Casi de lobos Lo puso En el piso Y así Se ha ganado el vuelo Un vuelo que Obviamente Independientemente De la duración Fue Una exhibición Completamente De cara La ausencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo dice! El Ronaldinho Cabucho de los Mazos El señor Carrillo dice Nomás le pongo la firma y me bajo Nomás le dejo a la botón de la polima hoy Y otra llanita Del silencioso Pedro Rodrí En la parte alta El bailoteo previo Bacando un estipón Un nivel más, ahí está El movimiento de las piernas Le lleva directo a los locos Que salen por el lado siniestro Salida surta de este movimiento ¡Corta! Ahí desprende Y ahí va el círculo de la batalla Levantando y desprendiendo Se va a ir Está cayendo Indemindablemente el porrazo llega Y el Che Guevara Dando cuenta del chino Navarro Le lleva el fuego de todas horas ¡Esta noche! ¡El rey rojo instalando el de Polima! ¡El maestro no comienza la clase todavía! ¡El maestro no le llena el ojo el acomodo de los pupitres! ¡El pizarrón, el marcador, el borrador! ¡Algo está sucediendo! ¡El maestro y el guerrero apunta desde la puerta se abre Y de esta partida aire La estructura metálica donde los valientes ¡El maestro y el guerrero apunta desde la puerta de los pupitres! ¡El rey rojo, el rancho San Miguel! ¡Se abrió la puerta! ¡La puerta de la puerta! ¡Hoy exactamente! ¡El rey rojo! ¡El rey rojo! ¡El rey de Polima! ¡El rey rojo! ¡Loguemos esa moneda de la febria! ¡Y ahí está llegando la paranza! ¡Se le ponió por esta mente! ¡La perdió! ¡La perdió el febribe! ¡Ayúdeno! 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 ¡Para grande de Polima! ¡Ahí le está! ¡Ayúdeno! 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 Música 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 Música